El tiempo de la residencia. A la edad de 12 años fue la primera vez que escribí un poema, un intento de poema, un presunto poema, con un motivo elegíaco, había muerto un compañero de clase. Carlos María Ruiz asegura que desde entonces, con mayor o menor constancia y determinación, no ha dejado de escribir. De este afán, de este trabajo, ya comparte con nosotros el contenido de tres libros. Y sobre el Puente del Rey, de 2007, Alejandra, Premio Internacional de Poesía o Don Betanzos, en 2009, y el último publicado, Sinfonía del Atlántico, la historia de una hermandad forjada durante los tres años que trabajó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Lo que cuenta Sinfonía del Atlántico es la experiencia de una amistad. Una profunda amistad, por cierto, entre periodistas de nuestro idioma al otro lado del Atlántico. Nos mirábamos hondos a los ojos en aquel sur ingente de autopistas, la Florida, que dice voz hispana, donde hacíamos paz y nuestro oficio. Lo pronuncio en la noche y a la orilla de la noche de mi melancolía. Nos reuníamos siempre, noches, tardes, o tortilla en mi casa o vaca tierna en la tuya y bebida de amistad. Nos reuníamos siempre, me mostraste a Argentina en racimo de reuniones amigables de asados decisivos. Nos reuníamos siempre, yo compuse una densa balada de la lluvia. El encuentro era trago necesario, siempre música, tango, despedida, la negra sosa, silvio, tucumán, nostalgia, mi guitarra, frutos secos. Tu relato de bronce me llevó por Salta y Santa Fe, por Entre Ríos, por toda la Argentina inabarcable, por el calor del hombre sobre el mundo, sobre toda la tierra seca, sabia, bajo todas las fuentes de la tierra, sobre toda la arena de senderos, el mínimo calor, el diminuto calor del ser humano ante la muerte, en búsqueda de sombra y en olvido. Fue un libro hecho en dos o tres amaneceres y desde el primer, primerísimo, primer momento se tituló Sinfonía del Atlántico. Confieso que acababa de leer el Don de la Veridad de Claudio Rodríguez. Quizá eso me movió un poquito al endecasílabo blanco, aunque yo quise que se notara la estructura de soneto, soneto blanco. Echándote de menos, extrañándote, gerundio en dispersión y sus plurales maneras de sentir en nuestro idioma, negándome a caer por fin vencido, en medio de esta náusea de derrota, me trepo por la espina de la noche, su roma sucesión de suavidades dorsales de infinito dinosaurio. Me vengo al mar y canto erguido en ella, mi pozo gigantesco de amistad, su clara vocación lunar de encuentro. Erguido en la negrura, la negrura me acoge soberana desnombrándome, mi voz es escritura sobre el agua. Nostalgia, esperanza o fracaso son algunos de los sentimientos sobre los que nos habla Carlos María Ruiz en Sinfonía del Atlántico. Un libro donde no cabe el lamento, unos versos que tienen al mar, el que se hace océano en el Atlántico como sustento de una lírica propia, que no es idéntica en ninguno de sus libros y que en esta ocasión se ubica en la poética de Juan Ramón Jiménez Zoguete. Yo creo que la poesía es también, aunque no sé definirla, pero se me ocurre que entre sus características enunciables está la de ser una experiencia de lenguaje, lingüística o expresiva. Bueno, yo no puedo decir que tenga elegida una opción por lo metafórico o lo simbólico, sino que me dejo llevar por la espontaneidad del asunto que estoy contando. Lo determinante es que es verdad lo que cuenta. Sinfonía de ausencias es mi oxígeno, esta noche de ecos que te anuncian y no quiero trepar como a un carruaje, ni adorar sobre mí como una huella. Yo sé que fracasé, lo digo al aire de la noche y el mar, y una estatura deshecha deshaciéndose riente, derrizo en nervio oscuro sobre sí, esparcen ya sin yo las nobles olas. Te envío mi regreso, regresares nocturnos sobre Atlántico con luna, aquel inmenso azul iluminado, paraje de mi insomnio en el avión, hasta el final regreso para siempre. Yo siento que estoy en plena búsqueda, búsqueda muy difícil, y no solo no estoy en un sitio desde el que quedarme, sino que apenas recién comienzo a caminar. Yo soy de los que no sabe definir poesía, soy de los que se maravilla con definiciones dadas, pero que no tiene la propia. Pienso, como otros antes que yo, y hablamos de eso si quieres, que poesía, básicamente, que poesía no es literatura. Ahora, ¿qué es entonces? Bueno, en esa búsqueda estamos. En una luz de voces como aquellas de España vienen hijos de la madre y somos hijos de los hijos, nunca rezamos nuestros sueños en inglés, la cima la sembraba nuestro oficio. Decir la realidad con las palabras, contar lo que pasaba, juntar haces de sol y expectativas por el viento, decir aquel domingo de Bolivia, el ocre de Amerindia en mayoría, la rabia de un bajito con bigote, o decir guaraní de Paraguay, resuelta profusión sin documento y atisbar el pavor de las distancias.